No 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 Que No Lo lista Pese a parte de ese mundo, yo era mi natura Y no estoy una felicia junto con una criatura Y ya no lo podemos ocultar, tenemos que reaccionar Es que no puedo, vivir sin ti yo no puedo Y ya no lo podemos ocultar, tenemos que reaccionar Es que no puedo, vivir sin ti yo no puedo Es que no puedo, que me aleje de ti Puse a parte de otra el amor, pero me perdí Y es que aún yo siento, quístame, quédame Debo otra oportunidad, por favor, para ser feliz Si ya estamos en algo tiempo, que me aleje de ti Puse a parte de otra el amor, pero me perdí Y es que aún yo siento, quístame, quédame Debo otra oportunidad, por favor, para ser feliz Si ya estamos aquí Todo lo sabe Lo que debería por tener este nuevo mate en mis brazos Por sentir tu piel Por agradecer tu rol Es que no puedo, que no puedo, que no puedo Y ya no puedo, que no puedo, que no puedo Me parece mentira, aún me cuesta creer Cómo fue que en tan poco tiempo yo me enamoré Si tú no estás, yo me siento tan mal Si tú no estás, me cuesta respirar Y siento vacío Porque eres tú, mi niña, el amor de mis sueños La niña que no juré, yo estoy seguro que yo Me lleva hasta las estrellas Eres tú, mi niña, el amor que yo quiero Y la que siempre busqué Y que aún encontré Y ni la quiero perder El amor de mis sueños El amor de mis sueños El amor de mis sueños Si te quita mi vida más fría, de la niña La mía mujer que lo deja de ser niña La mía de su corriza, mi corazón Con un principio deriva Que por ella yo me desvía Esa es la que se me entra Yo te quiero daré Yo me siento que es un poco ver Que yo consigo una sola y una de amor Hablando contigo Porque eres tú, mi niña, el amor de mis sueños La niña que no juré, yo estoy seguro que yo Me lleva hasta las estrellas Y eres tú, mi niña, el amor que yo quiero Y la que siempre busqué Y que aún encontré Y ni la quiero perder El amor de mis sueños El amor de mis sueños Te amó Si eres tú, mi niña, el amor de mis sueños En tuille, mi niña, el amor de mis sueños Lo que tengas y en tuya Lo que tengas y en tuya Y me vuelto a seguir ¡Suscríbete! Mami esto es simple, tú llegaste, iluminaste todo mi sendero Y para serte sincero, te amo Llámala yo de su residencia, la red en el fin Llámala yo de su toco, cariño Quiero tú mi niña, la voz de mis sueños Soy la niña que conmigo estoy seguro que yo Me llevaste a las estrellas Eres tú mi niña, la voz de mi quiero Y la que siempre lo sé, que ahora encontré Y no la quiero encontrar, el amor de mis sueños El amor de mis sueños Y otra más, si llaman estudio Y el fin lo que ganaría aquí Y me hagan al fin, que rana, si llaman estudio Y la voz, llamá сами, la voz de mis sueños Y 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 el fin lo que ganaría aquí Quiero mi niña, la voz de mis sueños Y el fin lo que ganaría aquí Te amo Gracias.